¿Qué es el proceso de Nicolás? Porque no reaccionaban los estímulos ni nada Así que empezamos a los 6 meses A los 8 meses nos dieron como el diagnóstico como más Que podía ser una parálisis cerebral Y de ahí ya con el escáner El neurólogo me dijo que sí Pero fue como Que me dijo como que era un retraso psicomotor Que él iba a ir avanzando Pero más lento que otros niños Entonces yo Igual no fue como tan chocante Pero después cuando Me dice tu hijo lo tenemos que derivar A la teletón Entonces ahí como que yo quedé así como En shock y yo le dije pero por qué Y me dijo no porque Para ir a ayudar me dijo Vas a tener más atención Que acá en el hospital Y yo le dije ya ok Resulta que cuando llegamos a la teletón La primera consulta me dicen Tu hijo tiene una parálisis cerebral Y de ahí yo le digo pero que me expliques Entonces me dice tu hijo No va a ir haciendo cosas así como Más atrás que los niños de su edad Sino que a él le va a costar demasiado No sabemos si va a caminar No sabemos si va a hablar Entonces ahí fue como Ahí fue chocante Ahí como que recién Vi la realidad de que De que iba a ser O sea me la dijeron la realidad Así como iba a ser Entonces ahí fue Pero No fue Yo no me bajonía Porque Era mi hijo Fue como que yo dije bueno Es mi hijo y lo tengo que Fue como Aterrizando más en realidad Aterrizar y afrontar lo que me tocaba vivir Eso Es que uno empieza a ver la vida distinta De otra manera Valora mucho más las cosas La familia Es totalmente diferente a lo que uno Para mí por lo menos una Nicolás No sé pues yo dije mi hijo Fui mamá joven Entonces era como que Me hizo crecer mucho La familia Y la familia Fue mi contención O sea ellos fueron mi apoyo Hasta los días de hoy La familia Igual es difícil Los primeras No sé pues Como van creciendo Uno se va acostumbrando A estar con ellos A estar con ellos Entonces fue como La familia igual Yo creo que lo tomó A mi ver mío Lo fueron integrando súper bien Hasta los días de hoy Es muy Es difícil Es difícil porque O sea como Queda mucho todavía Sí se han ido logrando cosas Pero Por lo menos a mí me toca Viajar harto con él A Puerto Montt Y sí he tenido muchas dificultades Pero Yo creo que es un tema Que hay que seguir avanzando Y hay que educar también Hay que ir educando Desde el más pequeño Y le Porque yo creo que Eso también falta mucho Que la gente adulta Muchas veces no educa Tampoco a sus hijos Que van Porque hay niños Diferentes a ellos Claro Y que tienen los mismos derechos Claro Y que tienen los mismos derechos Que ellos Exactamente ¿Te has sentido discriminada? Primero sí Me pasaba mucho Cuando el Nico Era más chiquitito ¿Cómo? Pero Es que en el sentido De que De repente Me quedaban mirando mucho Entonces le decían Pobrecitos Entonces uno También se siente mal Porque ellos no son pobrecitos Entonces era como Y ahora como que ya ¿Qué pasa? Me da lo mismo Yo voy Y sigo nomás 11 años Han sido Uno pasa por etapas Más difíciles Otras No tan difíciles Pero Si es un camino Muy Con altos y bajos Él entró a los nueve meses Nueve meses Este día Ya llevamos Diez años La teletónica Pero fue Cuando él entró La primera vez A un ingreso Que eran dos semanas Que teníamos que estar Allá en terapia Fue súper bueno O sea La acogida Desde el Que te abre la puerta Y los que están adentro Es impresionante El cariño El El respaldo Que te dan Es muy Es como una familia Más que llega Yo creo que Es necesario que se haga Porque Es a nivel De todo el país A nivel nacional Y yo creo que Es la única instancia El único lugar Que uno por televisión Puede dar Como a conocer más Y para que realmente apoyen Porque si no Yo creo que De ninguna otra manera Se lograría Dar a conocer Lo que se hace Y pedir ayuda Porque de verdad Que hay muchos Cada año Se van integrando Más pacientes Entonces Es necesario Hacer campaña Para que la gente Igual Done Y se pueda Seguir Creciendo más Porque De verdad Que de repente El instituto Por lo menos Nosotros gustó Que ir a Portomol Y de verdad Que Que no dan abasto A veces Con los pacientes Que hay Es que siempre Es que siempre es bueno Siempre un avance Es bueno Para ellos Sobre todo Para uno Como más Para ellos Que Yo creo que Sí que se ha avanzado Mucho acá O sea Comparando con otras ciudades Acá Se ha avanzado harto Llamar a todos Llamar a todos Los frutillarinos Y frutillarinas A donar a la Teletón Porque de verdad Que es una A ver Una obra Que Que no es O sea Es para niños Que de verdad Necesitan Y tienen derecho Como todo el mundo Entonces Y ellos Para seguir Saliendo adelante Necesitan también De todos nosotros Que los apoyemos Saliendo adelante Saliendo adelante Yo le ayudo Y Le coloco La pisa en la mano Para que pinte Aunque ¿Qué eres tú de Nicolás? Yo soy su tía ¿Sí? Y ¿Qué piensas de Nicolás Tú como tía? Que es un niño inteligente Que se sabe comportar Y muy alegre Feliz ¿Estás feliz? Sí Muy cariñosa Sí Y algunas veces Peleador Jugamos ¿A qué? Jugamos a la pelota A veces ¿Ya? Yo lo paseo Jugamos con su auto Con sus billetes ¿Te gusta acompañar a Nicolás? Sí ¿Qué más? ¿Qué quieres decirle a Nicolás? Que Bueno, es Él es muy inteligente Sí, es muy Muy bueno Yo lo quiero mucho Siempre lo ayudo Oye ¿Y qué mensaje le entregas Al resto de los niños De frutillas? Bueno Que no hay que rendirse Y siempre luchar Por sus sueños Y para teletón ahora ¿Cuál es el mensaje? Bueno Ojalá que les vaya bien Que la gente adone dinero Somos todos teletón Ponte de pie Dale chile Ponte de pie Teletón Somos todos Somos todos Teletón